El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo vayan, esto es para ustedes que la opinión van a pedir, esto es Melina. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y 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 lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El tema de la perla colombiana, esto es para que lo disfruten y lo disfruten y lo disfruten. El aplauso, el aplauso mi gente Ahorita que se escuche Hay que dar un complacido para que este ladito Vaya mi tona Por supuesto, tenemos bastantes salditos hoy en esta noche En poco a poquito, hoy tenemos con paciencia Hoy en este gran programa musical Así es de que en esta noche vamos a seguir bailando Vamos a seguir recordando tantos y tantos temas En esta gran super noche Y yo me pregunto, ¿Dónde está la gente de ambiente? ¿Dónde está la gente más escandalosa? Están parejitas, están parejitas Nos da muchísimo gusto hoy, por supuesto Yo me pregunto, ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Todas? Quiero informarles que en esta noche Traemos a nuestro cantante soltero A nuestro guitarrista A nuestro batista Y todos los enterantes son solteros Así es de que para quien se lo quiera llevar a su casita Saben lavar, saben cocinar Pero sobre todo, saben planchar Oye mi tona, se me olvidó Que también Martín está soltero Martín es de la bacharaja Martín es de la bacharaja ¡Oh, sufrirísimo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Esto que se sube ese! ¡Rica! ¡Venga esa cosa! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga la bacharaja con su ritmo peculiar! ¡Venga el ritmo! 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 ¿Cómo se llama? Un pie en la placa Así se llama Un pie en la placa Cuantas perlas colombianas Un pie en la placa 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 Suena la placa Con tu ritmo peculiar Vaya Martín Suena la tambores Cuando yo andaba y andaba Es el niño Suena la simbaleta Ya por la orilla del mar Ayayayo Suena la coño Cuando todo va a comenzar ¡Anda! Suena la Fica Y como la basa Con vivo la comaba Un pie en la placa 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viva! ¡Venale! ¡Venale! Nosotras en la pareja 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 ¡Eche mi cara! ¡Cumbia, cumbia, no creo que sí! Saludos para allá mi amor